¡Suscríbete! ¿Y tú de pequeño eras muy travieso, eras como cipi-zape o eras más bueno? No, nunca he dado muchos problemas, soy bastante tranquilo. Cuéntanos cómo va el disco Marlango, si tenéis alguna gira de conciertos. Sí, llevamos un año y medio tocando en formato piano y voz, ahora estamos recién llegando de México y seguimos el verano por aquí, vamos a Gijón, a Cádiz, a Mallorca y después en octubre vamos a Argentina y después pararemos para grabar disco nuevo. Disco nuevo también, ¿y en español va a volver a ser o así es pensándolo? Si viene Leonor, preguntarle a ella que es la que se encarga de las letras. Tengo la sensación de que sí, de que vamos a seguir en castellano, pero todo puede pasar. Hola, soy Alejandro Pelayo de Marlango y mando un saludo para todo el mundo de Movies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!